Si estás en la piscina y sientes un sabor metálico en la boca, sal inmediatamente del agua. Probablemente haya un cortocircuito eléctrico cerca. Datos que pueden salvar tu vida. Si tu coche derrapa, nunca pises el freno, dirige hacia la dirección del derrape y no en contra. Esto te dará un 80% de posibilidades de recuperar el control y evitar volcar. Nunca mezcles productos como lejía y amoníaco. Estas sustancias juntas crean un gas altamente tóxico que puede ser mortal para tu salud. Alguien con quien hablaste hoy lamentablemente finge ser tu amigo y está planeando algo malo en tu contra. Es la segunda persona que aparece cuando haces clic en compartir, luego en más y ahí está ese falso. Si quieres saber qué sucedió en tu vida pasada, comenta mi vida pasada yo y deja que tu corrector lo complete, te dirá lo que sucedió. Si sientes que alguien te está observando, bosteza en la dirección de esa persona. El bostezo es contagioso, si te está observando también bostezará. Si comentas greedy y no aparece un emoji, tu celular puede tener las horas contadas.